No van a ter mis amigos, yo fui más pobre que ustedes Yo también fui campesino, respetuoso con las leyes Pero el tiempo en que vivimos, jugar limpio no se puede Cada año iba a conseguir, con los ricos de mi pueblo Sembraba mi ajonjolí, en los barbechos del cerro Pagándomelo a dos mil, nunca saqué ni el dinero Pero hoy mis siembras son otras, de lo de antes ni me acuerdo Me puse a pensar las cosas, quería estrenar carro nuevo Y le sembré pura mota, a las barrancas del cerro Ahora ando muy elegante, ya me dicen don fulano Tengo dos o tres amantes, y varias trocas del año Y millones pa' gastarlo, diario me miran tomando Y si se me arma el relato, entonces billetes cuándo Desembolso varios patos, de los que traen el venado La judicial y los sardos, hasta me arañan las manos Que me toquen los norteños, mil corridos y canciones Y al fin para el cementerio, nueve llevar los billones Trae cerveza cantinero, y al fin el cerro responde Tú sabes bien que yo te quiero, mi muñequita consentida Si quieres todo a lo ligero, y amor ligero, tonto se olvida Tú sabes bien que soy casado, y nunca te dije mentira Y si hasta hoy me has esperado, ¿por qué me vienes con tontería? No me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querías Tú me llevas este amor a lo ligero, y amor ligero, tonto se olvida Si tú me esperas yo te espero, mi muñequita consentida Y si el destino nos castiga, tú vivirás en mis recuerdos Aunque casado yo te quiero, aunque casado yo te quiero Pero hoy no puedo, no vidita mía No me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querías Tú me llevas este amor a lo ligero, y amor ligero, tonto se olvida Yo se lo tumbó una rosa, allá por el cerro grande Pero era para otra cosa, maíz no quería sembrar Al pueblo fue con su esposa, compró vasos desechables Le pregunté el de la tienda, al ver la gran cantidad En mi casa tengo fiesta, y son pa' tomar mezcal Pero era para la siembra, porque la iba al marcina Cuando la estaba sembrando, le preguntaba a la gente Les dijo, se ven de caro, es mierda de la fortuna Y si son algo agosados, hasta les cura la reumaz Atrás de la guisachera, como verde creaba el campo Y rocen de entre la hierba, y alanda de escoborían Muy cerca de la vereda, por donde pasa el ganado Allá por el mes de octubre, un día le cayó el gobierno Caía en mi helado hasta el buche, esto les decía Rosendo Siembré puro sempasúchil, lo quiero pa' los helsiendo Al teniente le hizo gracia, el descaro del ranchero Y no le arrancó la planta, era hombre del gran seren Cosecha y después me pagas, me importa más el dinero Las traiciones no se acaban, por ahí quedó comprobado Por ahí por Guadalajara, mataron a tres hermanos Como no les tenían miedo, dicen que los emboscaron Los tres eran buenos gallos con diferentes estilos El mayor era de acción, era amante del peligro Y su arma preferida, siempre fue el cuerno de chivo El del medio era calmado, especial pa' los negocios En los Estados Unidos, ahí tenía sus negocios Rodeado de su familia, siempre lo vean glorioso El menor era amigable, se paseo por todos lados En Culiacán, Sinaloa, ahí mucho lo han llorado Porque era muy buena gente, también de muy buen agrado Fue la abuela, palomita, por los Estados Unidos Y también por Culiacán, anda lleva este corrido Se lo compuse a mis compas, porque eran tres gallos finos Que lejos estoy del suelo, donde he nacido Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento Quisiera llorar, quisiera morir De sentimientos Oh tierra del sol Oh tierra del sol Suspiro por verte Y ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos Es muy triste Es muy triste encontrarse ausente, de mi raza y de mi gente De mi tierra mexicana y de ese sol ardiente La nostalgia me destroza el alma y lloro, y lloro y suspiro por volver a verte Oh tierra del sol Oh tierra del sol Y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos Oh tierra del sol Oh tierra del sol Oh tierra del sol Oh tierra del sol Yytes a poca Oh honored Oself Ohして Oh Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Con rumbo hacia California Se fue Rodolfo Cavazos Y le dijo a su querida Pronto volveré a tus brazos Quiero un día quiso el destino Marcarle un nuevo sendero Le atraveso en su camino Otra mujer con dinero Y le entregó su cariño Su confianza por entero Jamás pensó que su amada De gancho fuera a servir A lugar donde llegaba Ella lo fue a recibir Y los rinches lo rodearon Ya no era posible huir Rodolfo Cavazos Cuando rodeado se vio Pero prefirió morirse Y fue quien el fuego abrió Llegándose por delante A la que lo denunció Cinco mortos a distancia Cinco mortos a distancia Tres rinches y una mujer Y también un traficante Y también un traficante Nativo de Monterrey Adiós Sultana del Norte Ya no te volveré a ver Música Ya parece que oigo tus pasos Que estoy en tus brazos Como yo soy Y despierto Te miro, te abrazo Te siento muy cerca Mi linda mujer Música Ya se miran brillar las estrellas Tan bien el lucero Como aquella vez Música Que llorando dijiste Te quiero, te quiero, te quiero Y mi amor Te entregué Música Eres mía Eres mía Eres mía Porque sé Eres mía Eres mía Eres mía Mi linda Mi linda mujer Música Eres mía 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 Mi linda mujer Eres mía Eres mía Eres mía Eres mía Música Mercado Música Eres mía Música 5 guerreros, donde rondan criminales burlándose el gobierno, porque mataron a Guini si siempre fue un gran amigo. Sus familiares lo extrañan, también todos sus amigos. El día 18 de abril del 2015, por cierto, nadie lo podía creer, pero Guini estaba muerto. Con dos balas en la sien y el muerto cayó al instante, adentro de su negocio hay que crimen tan cobarde. Entre llantos y lamentos la gente se abandonaba, Guini ya estaba sin vida, ya no se podía hacer nada. Su esposa y sus hermanos, también su padre querido. Entre ellos se preguntaban, quien demonios había sido. Todos le gritaban a Guini cuando Guini estaba vivo. Ahora todos andan tristes, porque Guini ya se ha ido. Que Dios lo tenga en la gloria, adiós amigo querido. Dicen que yo estoy muy viejo, que será pecado si me das cariño. Pero el corazón que tengo me funciona igual como si fuera niño. Vámonos queriendo mucho, no hagas caso de la gente. Valgo más con mis 40, que otros dos o tres de a 20. Vámonos amando ahora, no esperemos a mañana. Porque si se pasa el tiempo, cariñito mío, se me van las ganas. Hablan de la pura envidia, pero ya quisieran conservar mi aguante. Tengo suficiente vida para ser tu dueño como fiel amante. Vámonos queriendo mucho, no hagas caso de la gente. Valgo más con mis 40, que otros dos o tres de a 20. Vámonos amando ahora, no esperemos a mañana. Porque si se pasa el tiempo, cariñito mío, se me van las ganas. Ahora se fabrica tinta para pintar sus canas con otros colores. Hasta se respira el cuero para verse guapo y para verse joven. Vámonos queriendo mucho, no hagas caso de la gente. Valgo más con mis 40, que otros dos o tres de a 20. Vámonos amando ahora, no esperemos a mañana. Porque si se pasa el tiempo, cariñito mío, se me van las ganas. Vámonos queriendo mucho, cariñito mío, se me van las ganas. Vámonos queriendo mucho, cariñito mío, se me van las ganas. Por la forma en que te andas portando, sé que no andas a gusto conmigo. Yo deseo que me digas de plano, qué papel desempeño contigo. Si tanteas que te estoy estorbando, yo me largo y no hay nada perdido. No eres tú mi primer desengaño, hubo muchas que así me lo hicieron. Pero ya siento menos el daño, se le vuelve a uno el alma de acero. Nada más unos días las extraño, ya después ni del nombre me acuerdo. Yo contigo soñaba otra cosa, estaba seguro que tú eras mi estrella. Pero Ale es igual que las otras, las tiene cortada la misma tijera. Yo te olvido sin llanto y sin copas, y jamás voy a andarte rogando. Ya he sufrido y llorado por otras, pero a todo me fui acostumbrando. Este mundo está lleno de rosas, si te pierdo estás algo ganando. Yo contigo soñaba otra cosa, estaba seguro que tú eras mi estrella. Pero Ale es igual que las otras, las tiene cortada la misma tijera. Música Música Qué triste estoy, no sé qué hacer. Música Amo a mis hijos y a mi mujer, estoy en medio de una pared, pues también tengo otro querer. Diosito santo que está pasando, pues a las dos las quiero tanto. Las dos son buenas con mi querer, me dan ternura, ¿qué debo hacer? Música No, no me culpes señor por haber amado tanto. Es un infierno en la gloria, vivir en el pecado, mas por su voluntad divina, me siento amado. Por dos mujeres, por dos mujeres que su corazón me han dado. Música Una es muy pobre, llena de mozo, sus dulces labios, su pelo hermoso. Y mi mujer es un encanto, medio a mis hijos los quiero tanto. Música Sé que es pecado, ahora dos, pero la culpa la tiene Dios. Música Tú las hiciste, tú las formaste, y en mi camino, tú las cruzaste. Música Mucho gusto en saludarles yo me voy a presentar. Soy al rancho de la aduana de Mina Nueva España. Aquí cantando estos versos, el que no sabe sabrá. Un poquito de mi vida yo les voy a platicar. Mucho yo bastante pa' poderme superar. Y gracias a los consejos, que un día a mi me dio mi afán. Música Soy un hombre de palabra, y no me gusta afirmar. Lo que digo lo sostengo y no me echo para atrás. Los amistades que tengo se las puedo yo contar. Pon la palma de mi mano y dedos me han de sobrar. Mi nombre es Alonso Palma para su curiosidad. Soy el palmita mintado. Yo volé como les va. Yo volé como les va. Música Arriba la aduana, a la moción hora. Corrido de un palmita, a la moción. Música He trabajado derecho para obtener lo que tengo. Muchos se burlan de mi, dicen que por ser minero. Operado de New York es como yo me defiendo. Y pa' comer y vestirme a nadie le ando pidiendo. Tengo roles baloneaban pa' ganarme yo mis pesos. La pinta ya la llevaba. Y el plebe traía talento. Música La envidia no la conozco, la humildad es mi nascencia. Soy alegre y parrandero, me encanta la vida recia. Pero todo por mi vida ya tengo mis experiencias. Aunque un poco acelerado, pero no uso la violencia. Para triunfar en la vida, aquí traigo la receta. Mecle bien estas dos cosas. Paciencia e inteligencia. Música Mi gusto a los buenos caros, como algunos ya sabrán. Con un equipo potente pa' mi conmigo escuchar. Que no falle la hielera pura tecatita like. Pa' que nuna de bujanas con azuta mineral. Las bebés están que tientan, no hay que hacerlas esperar. Porque vida solo hay una. Y hay que saberla gozar. Música El negro lleva de apodo mi amigo a Cartacabal. Que en las buenas y en las malas ha sabido arremagar. Y a mi compa Federico que siempre al millón están. Siempre con las pilas puestas. Hasta la pa' de comenzar. Música Un saludo a mi familia, ya me voy a retirar. Es hacerme un corrido, no crean que pa' falcho sea. No hay para que anden hablando, es gusto que me quise dar. Llamo al topa que lo quiero si no lo voy a escuchar. Cada que sea mi cumpleaños con él me voy a empedar. Ya denle a mi compa Mani. Que me lo venga a cantar. Música 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 Música